Nacido en 1987 en Guayaquil, Daniel Roy Hill Chris Novoa Asin, administrador, empresario, se convirtió el 23 de noviembre en el presidente más joven de la historia de Ecuador y uno de los más jóvenes del mundo. Novoa tuvo una educación privilegiada que le facilitó el acercamiento al mundo empresarial. Titulado en administración de negocios y con maestría en administración pública por la Universidad de Harvard, Daniel fundó su propia empresa a los 18 años, DNA y Entertainment Group, enfocada en la organización de eventos. En 2021, Novoa llegó al mundo de la política al obtener un lugar en la Asamblea Nacional, donde fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Su llegada al poder sorprendió a propios y extraños, en la primera vuelta de las elecciones no perfilaba ni entre los tres primeros, pero logró pasar a la segunda y ganarle a la candidata Luisa González. Su promesa de poner fin a la corrupción política y ser un rostro nuevo, desligado del historial de polémicas con los que los ecuatorianos vinculan a los políticos de siempre, le ayudó. Sin embargo, en un país azotado por la violencia de la delincuencia organizada y el narcotráfico, la realidad no tardó en plantarle cara a Novoa. Su decisión de imponer estado de excepción y realizar operativos en cárceles, dominadas por los grupos criminales, no cayó bien entre estos, que decidieron mandarle un mensaje claro y directo. Eso explica la violencia de este 9 de enero, que incluyó la ejecución de autoridades en penales, quema de vehículos y la toma de un canal de televisión. Novoa respondió declarando al país en estado de conflicto armado interno, y a 22 organizaciones, incluyendo a los lobos, los choneros y los tiguerones, ligados a cárteles mexicanos de drogas como terroristas. Las fuerzas armadas cerraron filas con el nuevo mandatario y declararon que los miembros de estos grupos se han convertido en blancos militares.